La Embajada de Alemania La Embajada alemana en El Salvador ha suspendido temporalmente la elección de proyectos comunitarios en el país centroamericano para destinar fondos financieros como dio a conocer este miércoles el portal de la delegación diplomática. El motivo es el proyecto de ley de agentes extranjeros impulsado por el gobierno de Nayib Bukele que según las fuentes diplomáticas podrían afectar a las ONGs que cooperan con la Embajada alemana. Miren, Bukele con esa ley va a afectar a muchas personas porque esas ONGs ayudan a comunidades pobres y ahora que les van a cobrar el 40% van a recibir menos ayuda y también mucha gente se va a quedar sin empleo porque en esas ONGs trabajan muchos jóvenes que andan ayudando a comunidades y ahora esos jóvenes se van a quedar sin empleo. Comentó un tipo que trabaja en una ONG y que votó por Nayib Bukele y dijo que iba a perder su trabajo por esa ley que aprobaba la asamblea. Así que están haciendo historia, con nuevas ideas hicieron historia. Y miren, el vicepresidente Félix Ulloa no quiso dar declaraciones sobre la suspensión de ayuda de Alemania. Veamos. Miren, me hicieron historia gente, están perdiendo ayuda de los países de Alemania, Estados Unidos, por culpa del gobierno de Bukele, Alemania ya no le va a ayudar. ¿Y quiénes son los que pierden? No es Bukele ni los diputados, ellos no pierden. Los que pierden aquí son los salvadoreños más pobres, los que recibían ayuda de esas ONGs. Porque hay ONGs que ayudan, como hay una ONG que se llama Cristosal, esa ONG tiene abogados que ellos los pagan y esos abogados defienden a los que han sido acusados injustamente. Ellos los sacan de la cárcel gratuitamente. Y ahora toda esa gente ya no va a poder recibir ayuda, ya esos abogados ya no van a ayudar a esa gente que ayudaban. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la bancada Cian, que aprobaron esa ley. Según ellos, esa ley la aprobaron para que ya no reciban dinero esas ONGs para así parar las marchas. Porque esas ONGs también estaban ayudando a las marchas, estaban financiando las marchas, pagando los buses, comida. Y por eso Bukele, la asamblea aprobó esa ley, cobrarles el 40%. Y según él, con eso van a parar las marchas, pero no, las marchas van a seguir, van a seguir marchando la gente, aunque haya esa ley. Porque la gente, el descontento es la gente, está creciendo. Y no importa que no haya financiista, la gente va a ir voluntariamente a esa marcha, aunque no les pongan bus caminando, se van a ir a marchar. Así que Bukele, según él, va a parar las marchas, pero no, eso no va a parar. Lo que está haciendo Bukele es acabando con la ayuda. Mira, Alemania ya no le va a dar ayuda al Salvador. Eso es lo que provoca a Bukele. Y están preocupados en Alemania, dicen, por el autoritarismo de Nayib Bukele. Miren, ya se acabó la ayuda. Y Bukele dice que no quiere injerencia. Pues ya no va a haber injerencia, ahora ya esas ONG ya no van a ayudar al pueblo. Miren lo que logró Bukele y la asamblea de nuevas ideas. Y esa ley de agentes extranjeros también la aprobó Daniel Ortega en Nicaragua. La misma ley que aprobó Bukele es la misma que aprobó Daniel Ortega. Daniel Ortega la aprobó primero y ahora Bukele. Bukele copiándola a Daniel Ortega. Y dice Bukele que esa ley que aprobó él, la ley de agentes extranjeros, es la misma que está en Estados Unidos, que ya tiene años de estar en Estados Unidos. Pero según una investigación de la revista Factum, dice que la ley que está en Estados Unidos no es igual a la de El Salvador. Porque la de El Salvador le pone una multa de 35 mil dólares a quien no cumple esa ley. Y en Estados Unidos no hay esa multa. Entonces no es la misma ley. La ley de Bukele es censurar, censura está haciendo, callar a las voces que critican al gobierno. Eso es lo que está haciendo Bukele. Dice Bukele que él no es dictador, que en El Salvador no hay dictadura. Pero todo lo que hace Bukele es lo que hacen los dictadores. Yo no sé cómo los golondrinos no ven la realidad, que este tipo es un dictador. Todos los pasos que sigue Bukele son los pasos que hace Daniel Ortega, Maduro. Es lo mismo. Pero las focas dicen, no, que bonita dictadura. O hasta gente de otros países dice que quieren a Bukele como presidente. Que esa no es dictadura. Váyanse para Venezuela, dicen, para que vean que es una dictadura. Pero son tan idiotas que no se dan cuenta que así empezó la dictadura en Venezuela. Así empezó la dictadura. Y lo mismo que está pasando en El Salvador pasó en Venezuela. Ellos vivieron la dictadura en Venezuela y no ven que lo mismo está pasando en El Salvador. El fanatismo de la gente, la verdad, no ve la realidad. Así que mire, ya perdimos ayuda de Alemania gracias a la bancada ASEAN y Nayib Bukele. Hicieron historia, como decía Bukele en la campaña. Vamos a hacer historia. Pues sí, ya hicieron historia. Perdieron ayuda de Alemania. Ni con el FMLN se perdió ayuda. Ya ven que el FMLN de izquierda. Comunistas que andaban diciendo gringo gojón. Yankee gojón. Y aún así, Estados Unidos nunca le quitó la ayuda al FMLN. Ni los demás países. Y ahora este Bukele, en dos años ya le están quitando la ayuda. Afectando a los más pobres. Bueno, aquí les dejo este video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.